Es un proyecto monumental, ambicioso y controvertido, que algunos consideran una revolución de la ingeniería y otros califican de quimera. Se trata de la autopista costera E39 de Noruega, una vía para vehículos que combinará pavimento clásico con túneles subacuáticos y puentes flotantes a lo largo de 1.100 kilómetros. Su propósito es cubrir un trayecto de geografía bella pero imposible, los mil fiordos del oeste del país. El objetivo es unir de norte a sur las ciudades de Trondheim y Kristiansand, le explica a BBC Mundo Sertins Balkein Dugan, quien dirige el proyecto en administración pública de caminos de Noruega. Bienvenidos a un nuevo video, si te agrada este tipo de contenido, se parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal, es gratis. Normalmente esta distancia les toma unas 20 horas en auto y camiones que usan conexiones de ferry. Así se verán desde arriba las estructuras que harán flotar los túneles. Una de las ventajas es que dejarán pasar embarcaciones. Pero la E39 se espera reducir ese tiempo a 10 horas, además de agilizar la economía. El 57% de las exportaciones noruegas provienen de la región occidental del país. El gobierno estima que gracias a la superautopista, los costos de transporte de mercancías se reducirán a la mitad. Por otro lado, el proyecto costará unos 47 mil millones de dólares. Una verdadera fortuna, incluso para un país rico como Noruega, y se espera completarlo en 2035. Parte de la inversión se recuperará con el cobro de un peaje, cuyo precio aún no se ha determinado. Es una obra única en el mundo, le asegura Dugan a BBC Mundo. Si bien la mayor parte del recorrido está conformado por carreteras comunes, lo que hace extraordinario este proyecto son los puentes y los túneles especiales que planteamos construir. Son la mejor solución que encontramos para atravesar esa gran cantidad de fiordos, que tienen las fisonomías más variables que uno se puede imaginar. Según los planes de la Administración Pública de Caminos de Noruega, se optará por puentes con pilotes flotantes, algunos de ellos suspendidos con cables de acero. Y en algunos tramos, la E39 perforará montañas y rocas con túneles tradicionales. El ROTFAS tendrá salidas de emergencias a cada 250 metros, además de espacios de descanso cada 500 metros. Todo ello equipado con cabinas telefónicas y cámaras de vigilancia a lo largo de la ruta. Por otra parte, el túnel también contará con una intersección en la mitad de la ruta, con el municipio de la isla de Krizoi, creando un cruce de túneles submarinos que conectará la isla con el continente noruego. La propuesta en este punto sería la de construir un gran puente colgante que estaría anclado a la orilla por sus dos extremos. Para su construcción, los ingenieros plantean dos soluciones. O bien, construir un puente con tres torres, dos ancladas a la orilla y la tercera en el lecho marino, a 400 metros de profundidad. O bien, construyendo un túnel flotante y sumergido que consistiría en dos tubos interconectados y unidos de lado a lado a las dos orillas utilizando cables de alta resistencia. El fiordo Sonnethorn, el más complejo. Sin duda, el tramo más complicado desde el punto de vista de la ingeniería es el fiordo Sonnethorn, conocido como el rey de los fiordos. Se trata del más grande y profundo de Noruega, con más de 3,7 kilómetros de ancho y una increíble profundidad de 1,3 kilómetros en su punto más bajo. Por otra parte, las medidas constructivas tienden a tener en cuenta el paso constante de cruceros y barcos de mercancía por sus aguas. Cualquier cruce debe permitir una línea de navegación despejada que tenga al menos 400 metros de ancho, con 70 metros de espacio libre sobre la superficie del agua y al menos 20 metros de espacio libre en el fondo marino. De esta forma, los ingenieros están tomando en consideración diferentes opciones para este monumental fiordo. La primera sería la de un puente colgante tradicional, con una longitud de 3,700 metros. Tal estructura mediría casi el doble que el puente actual más largo del mundo, y requeriría torres de soporte de al menos 450 metros de altura, eclipsando significativamente el viaducto de Millao en Francia, con 343 metros de altura, lo que lo convertiría en el puente más alto del mundo. También se considera un túnel flotante sumergido al estilo del propuesto para el fiordo Sulajord. La propuesta diferiría ligeramente de la de su gemela por la gran profundidad de este fiordo. En lugar de estar amarrados al lecho marino, los túneles quedarían suspendidos de protones flotantes que permitirían que los barcos pasaran por encima. También se está considerando una propuesta híbrida, que combina un puente de protones flotantes con una porción de túnel flotante sumergido, que permite que los barcos pasen por encima. La combinación de las dos estructuras flotantes supondría el primer ejemplo del mundo en este sentido. Los mayores riesgos en el proyecto son las explosiones, los incendios y la sobrecarga, agrega Minoretti, porque es esencial realizar pruebas exhaustivas. La NPRA está trabajando con el Centro del Análisis Estructural Avanzado de la Universidad de Noruega de Ciencias y Tecnología, usando explosivos en vivo para investigar cómo se comportan las estructuras tubulares, de concreto cuando las someten a cargas explosivas internas, dice el investigador de casa Martín Christofersen. Las pruebas ayudarán a comprender qué pasaría con la estructura del túnel si, por ejemplo, un camión que transporta mercancía peligrosa explotara en su interior. Los resultados hasta ahora indican que la presión constante del agua que rodea los túneles flotantes reduce el daño causado por las explosiones. En colaboración con la Marina Noruega, el equipo de la NPRA también está investigando qué pasaría con los túneles si un submarino chocara contra ellos. Aunque las ubicaciones de los túneles flotantes sumergidos aún no se ha determinado, Minoretti dice que el proyecto estará terminado dentro de poco más de 30 años. La mejorada ruta E39 abrirá más la costa oeste al turismo, mientras que los túneles pueden convertirse en atracciones por derecho propio, en especial si son los primeros en el mundo. Como ingeniera de puentes que trabaja con este increíble proyecto, es lo que deseo, dice Minoretti. ¿Por qué construir el puente? El viaje entre Christensen y Trodein es parte de la E39, que es una ruta clave para Noruega, explica Hersti Kalken Dugan, gerente del proyecto de la NPRA. La E39, una combinación de autopista, carreteras y trayectos en ferry, recorre la costa suroeste de Noruega. Más del 50% de los productos de exportación en Noruega proviene de esta área, pero la ruta tiene un estándar muy bajo para una carretera europea, señala la gerente. Cruzar los fiotos en ferry, aunque es un método de transporte popular, puede llevar mucho tiempo. El gobierno tiene la intención de mejorar el transporte, para propósitos comerciales y también para el bienestar de la población local, dice Dugan. Si construyeran tres puentes colgantes y cinco puentes flotantes, los puentes flotantes, que son estructuras apoyadas sobre protones, han sido construidos antes en Noruega, Estados Unidos y otros países. Sin embargo, cuando un fiordo tiene una profundidad superior a un kilómetro o un ancho de más de cinco kilómetros, las existentes soluciones de ingeniería no sirven. El lecho marino sería demasiado profundo para ser perforado para la construcción de un túnel de roca o para colocar los sedimentos de un puente colgante. Los puentes flotantes no funcionan en todos los casos porque son sensibles a las condiciones climáticas adversas, como las fuertes olas y las corrientes. Ahí es donde entra la idea de los túneles flotantes. Déjanos saber cuál es tu opinión. Si el video te ha gustado, dale like y dale click a la campanita. Para que estés al tanto de todo nuestro contenido exclusivo para ti. Hasta la próxima.